Adiós soy Yo Chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, prepárense porque en el video del día de hoy hay varios chisme, hay varias noticias que te voy a estar platicando Que si grandes colaboraciones con H&M, con Starbucks, colaboraciones que aparentemente no van a llegar a México Y una de ellas ni siquiera Latinoamérica, ni siquiera Occidente Vamos a hablar acerca de estas colaboraciones entre Blackpink y estas grandes marcas multinacionales También fuertes acusaciones de plagio en contra de mi comadre Latayon ¡Ay no! Allá en Corea del Sur la gente se la ha ido encima y no solamente los internautas Dirás tú, bueno, las viejas están hablando, ahora resulta que hasta los críticos de música de la K-pop allá de Corea La andan acusando de que se anda inspirando en una cantante de este lado del mundo, en la Doja Cup También vamos a estar hablando acerca de lo que han dicho los internautas sobre una de las integrantes de ESPA Shouno de Monsta X se va a la servicio militar ya en este mes El primero de los integrantes de Monsta X que se va a cumplir con el servicio militar Para mí que están bien chiquillos, como que ya se van a la servicio Oigan, el tiempo se vacía en un abrir y cerrar de ojos En un pestañeo ya pasaron cuantísimos años Y para cerrar con el video de Chisma Coreano te voy a estar hablando acerca de los rumores Que hay alrededor de una agencia de K-pop llamada TS Entertainment Fuertes rumores han surgido dentro de la internet coreana De que supuestamente esta agencia ya cerró De que mi comadre cerró operaciones Que va a pasar con los grupos que estaban promocionando Porque fue casa de grandes grupos como VIP, como mis comadres de Secret Pero también estuvo envuelta en mucha controversia De hecho, durante el año pasado fue puesta una queja de manera formal Ante la corte coreana en contra de esta agencia Varios otros idols que trabajaron con la agencia También en su momento presentaron quejas formales Vamos a estar hablando de todo esto Así que prepárate, asienta el chocho ahí en la cama, en el sofá Hermana, no olvides suscribirte a este canal Porque así me ayudas mucho que yo te pueda seguir grabando más videos con Chisme Coreano Oye, culeras Yo sube y sube videos y ustedes no los están viendo Subí videos esta semana ¿Y qué está pasando allá? Oigan, yo como su pe**o aquí grave y grave Y desgastándome la garganta Y ustedes nada más no me los ven Oigan, no sean malvadas Hagan el paro con eso, por favor Tengo que comer este mes Además de que de por sí soy sonza Ya vieron el video que subí a mi canal de Blackpink Donde compré un vinil de Blackpink carísimo de París Para que resulte que ahora todo mundo me está diciendo en Instagram Que me vieron la cara de idiota Porque ese chingado vinil cuesta como 10 dólares Y yo lo compré como en 200 dólares Imagínate tú Ahorita traigo aquí atrancado la muina y el coraje Porque ya me quedé yo sin dinero Suscríbete a la canal, dale like Si te sale algún anuncio Hermana, échame la mano como cuatas, cuatachas Ve lo completo Porque así te digo que me ayudas a que Mira, ya siendo netas Si tú no ves los anuncios, hermana Yo no trago Así de sencillo Dale like Comenta mucho Y ahora sí vamos a comenzar con las grandes noticias ¿Qué te parece si empezamos con las Blackpink? Porque estas señoras Noticia tras noticia tras noticia Ya no me da tiempo a mí Hacer tanto video ¿Qué voy a hacer? ¿Loca voy a quedar? Estas semanas se anunció que las Blackpink Hicieron una colaboración Primero se anunció la de Starbucks Vamos paso a paso ¿Cómo fue sucediendo esto? Se anuncia a través de Twitter A través de las redes sociales La tan esperada colaboración Entre Blackpink y Starbucks Esto ya se había filtrado Desde hace unos meses atrás Porque un usuario dentro de la Twitter Le hizo la gatada a la Starbucks Y filtró el termo rosadito Que dice Blackpink Por Starbucks Y todas quedamos ¡Uy! ¡Colaboración! Seguen esto chingón mamona Pero Starbucks no confirmó nada La vieja WG Tampoco confirmó nada Todo esto se siguió manejando Como un simple rumor Como de que algo que podía pasar Esta semana se hizo oficial La colaboración entre Starbucks Y Blackpink No va a haber un producto O sea un café Un latte Un mocha Un techay Inspirado en Blackpink Lo que lanzaron La colaboración Se trata de merch oficial Entre Blackpink Y la Starbucks Unos termos divinos Los termos preciosos Uno rosado Uno negro Porque Blackpink Y luego un vaso transparente Yo mira Quiero los tres Pero con las ganas Me voy a quedar Aparentemente porque Si todo muy mona Todo el fandom bien contento Starbucks Blackpink Cuando nos ven La cara de estúpidas Nos dejaron como payasas Porque después de haber estado Especulando todo Se confirma Pero ahí te va No va a llegar a Latinoamérica Ni siquiera va a llegar A Occidente Esa colaboración Únicamente se lanzó Para Asia Pacífico ¿Para cuáles? Para Japón Para China Para Corea Para esos países de allá Solamente países asiáticos Y además Del Pacífico Ni siquiera para todos Obviamente el fandom Todas estamos Enojadisimas Oye que te pasa Vieja bruta Como crees que no va a llegar eso No hombre El fandom me esta pidiendo A la Starbucks Que esa merch Llega a todos lados Y es que mira Esta bien bonito Mira comadre Starbucks Si algún directivo de Starbucks De México Latinoamérica Estados Unidos Nos esta viendo Oigan No le tengan miedo al exito Si ustedes lo traen Eso Mami Se va a vender como pan caliente Ahí esta La colaboracion Que esta haciendo Con H&M Latinoamérica La esta pidiendo Y aparentemente Va a llegar a varios países De Latinoamérica Y entonces Tu mami Que estas esperando Ademas lo que tu estas vendiendo Si se utiliza Son termos Son vasos Eso si lo utilizamos Constantemente Rápido Entonces mira Hermana Starbucks Por favor Traete esa merch Para este lado La queremos No le tengas miedo al exito Mami La que no arriesga No gana Como que nada mas Allena Oye Pues de que se trata esto Que las otras fans No contamos O que estamos pintadas De payasas Estoy enojada Claro que estoy enojada Señor productor Pero por supuesto Yo ya me hacía Llegando Aqui a los videos Con mi termo De Blackpink Un dia el negro Un dia el rosa Un dia el El transparente Oigan Si hay alguien De Asia Pacifico Que me los pueda conseguir Y que me los mande Hermanos Por favor Mandenme un DM Al Instagram Si los quiero Que tal que no llega Y me voy a ganar Toda la vida Esperando yo mis termos ¿Sabe cuanto van a costar? Eso si Pero miren Las fanaticas del Kpop Aunque nos estemos muriendo De hambre Vamos y lo compramos Porque asi somos De aferradas Entonces te digo Señor Starbucks Estas desaprovechando Una oportunidad De negocia Una oportunidad De vender Los grandes termos Por favor No seas malvada Apiádate de nosotros La dueña de Starbucks No ha mencionado Nada acerca De porque solamente Estara disponible En Asia Pacifico Hasta el momento Porque el fandom Esta haciendo presion Para que si llegue Al resto del mundo Ojalá y si Porque no tenemos Tanta merch De Blackpink Colaborando con otras Marcas Tenemos merch De Blackpink Pero es de la agencia Y si queremos Como que Eso del termo Es muy bueno A mi me parece Perfecto eso del termo ¿Sabes? Porque lo vas a ocupar Eso es algo Que la gente ve Que la gente Te va a ver Viendo de que Tomándote tu café En tu bote De Starbucks Pareciera que la Starbucks Me está apagando Este video Y seguro Pero ni el vaso Transparente Nos van a mandar ¡Ay no! O alguien que haga termos Que me pueda Hacer unos termos De Blackpink Para sacarlos En el video Oigan no sean malvadas Porque ya me cansé De estar sacando Siempre este termo Transparentoso Ahora Pasando a la siguiente Collaboration Esta semana H&M Que es una multinacional De ropa Anunció Una linea de ropa En colaboración Con Blackpink Inspirada En la moda Que ha mostrado Blackpink A través de Sus diversas Canciones Sus videos musicales La colaboración Esta compuesta Desde zapatos Faldas Blusas Chamarras Sacos Obviamente Esta es ropa Como etiquetada Para mujer Pero Hermana Esta generación Rompe Las reglas Sociales Del género Y yo si me veo Con mi falda De las Blackpink O por lo menos Con mi blusón O con mi bota Toda así negra Sabes Ay no Pero que crees Tampoco va a llegar A México Esta colaboración Se ha anunciado Y se anunció A través de las redes Oficiales De la H&M Donde dijeron Que va a estar Disponible En todas las tiendas De la H&M A excepción De Filipinas Y no se que otros Países Dentro de ellos La México Imagínate tu Excluidas De toda la colaboración México es el único País De América De todo el continente Que aparece ahí En la excepción Que no vamos a estar Incluidas A mi casi me da algo Yo dije Como crees Si somos Uno de los mercados Más grandes No solamente De América Y no solamente Del K-Pop Y no solamente De Blackpink Blackpink tiene un chingo De fans Que van a querer A comprar la ropita Van a querer A comprar el blusón La chamarrita Ahí la faldita Para Aunque sea para la foto Pero por lo menos Ya la vendiste Y resulta que no Que H&M de México No la va a tener No dijo porque El fandom O sea Blink le preguntó A la H&M Oye que pedo Va a estar disponible En la México La nueva colección De Blackpink La H&M dijo Ay lo sentimos No va a estar disponible En nuestras tiendas De México Pero tenemos Mucha otra ropa A mi que chihuahuas Me interesa Toda la demás ropa Que tengas Muy bonita Y todo lo que tu quieras Pero a mi lo que Me esta interesando En este momento Es la de La de las Blackpink En Perú Si va a estar disponible Y al parecer En varios otros países De Latinoamérica También esta disponible Porque ahí te va Link de Latinoamérica Cuando vio que H&M de México Respondió Que no va a estar disponible También todas dijeron Que si en la México No va a estar disponible Pues que va a pasar Con las demás Y le fueron a preguntar A los H&M De sus países Y H&M de Perú Respondió que si Que de hecho Ya salió a la venta Porque esta colaboración Salió a la venta El día 8 de Julio Esta es la primer Colaboración Oficial De Blackpink Con H&M Anteriormente Ya habían sacado Algunas prendas Inspiradas en Blackpink Por ejemplo Aquí en México Varios usuarios Escribieron a través De Twitter Que ellos Hace un par de meses Desde el año pasado Habían visto como Chamarritas y cositas Pero eran como Prendas Que empezaron a lanzar No se Supongo yo Que a lo mejor De prueba O algo así Que tal que las personas Que dicen en Twitter Que desde el año pasado Vieron que había Chamarras Y playeras de Blackpink En los H&M Que tal que era de prueba Para medir Que tanto lo compraban Y que tal que ni se vendió Por eso no la Oye Es que así Es que mira Así Esa es una forma De hacer estudio de mercado Lanzas una prueba Del producto Para ver Que tanta interacción Esta teniendo la gente Con ese producto Y si no hay interacción Nada más no lo sacas a la venta Porque Pues ajá Que tal que fue eso Que tal que fue una Pruebita Para ver si se iba a vender Y pues aquí no Ay no Cállate la boca Oiga H&M No sean así Pero bueno Eso es lo que pasó Ahorita por el momento En México No va a estar disponible Esta colaboración De manera oficial En varios otros países Si está disponible Y pues hermanas La de Starbucks No va a llegar a Occidente Por el momento Supuestamente Y luego la de H&M Va a llegar a muchos países Menos la México Quedamos de que burlas Entonces Este Ay no Y aparte si está bien bonita La ropa que sacaron Hermana Si quiero la hoodie Las botas también Están bien monas H&M No seas malvada Mándanos la paca de ropa Siento que se está desperdiciando Una oportunidad De esta colaboración Para las empresas De vender mucho Y para los fans De poder tener mercancía O sea así como que No sé que está haciendo YG Entertainment No sé hasta qué punto Influye a YG Entertainment A que esto llegue A que esto llegue A todo el mundo O si nada más Es tema de De estas multinacionales Si dijera Mira Si dijeras tú Que se trata de un producto Que solamente se vende en Asia Que no se puede exportar A otros países Por el tema De leyes de exportación Por los tratados De libre comercio Que hay entre países Si me dijeras Que se trata de un producto Como por ejemplo La leche De la cual era imagen El programa En el que estaba Participando Pues claro Esa leche Nada más se va a vender ahí Pero en el caso De Starbucks Que es una multinacional Si se me hace muy raro Que el producto No vaya a estar disponible En todo el mundo O por lo menos En la mayoría de países Donde tiene presencia Starbucks Ahora también se trata De un tema de las franquicias Y todo eso ¿no? Más o menos Como lo que pasó con BTS ¿Se acuerdan que Muchos le estaban reclamando A McDonald's Que por qué En varios países No estaban dando La imagen del combo Y ya después se reveló Que era porque las franquicias No lo habían adquirido Nada más como que McDonald's se había encargado De hacer llegar Las salsas Pero ya dependía De cada franquicia Si compraba O no los empaques En el caso de H&M Si se me hace una gatada Que México haya quedado excluida No sé por qué Seguramente habrá Un tema Una justificación Híjole A ver ¿Cómo les va Mis comadres de Blackpink Allá en China? ¿Eh? Porque están colaborando Con H&M Y H&M Y China tienen O sea Y luego las internautas chinas También se atacan bien rápido A ver si no me las van a querer Andar cancelando Oigan Otra vez Si alguien De un país Donde vaya a estar disponible La colaboración La puede comprar Y me la puede mandar A la México Yo Encantada de la vida ¿Eh? Hermanas Mándenme DM también Si alguien Si alguien de Asia Pacífico Está viendo este video Y dice Hermana yo te voy a mandar Los termos A alguna de esas grandes ciudades Asiáticas Donde si va a estar disponible Es que allá la gente Es de muy alto poder Adquisitivo A las de este lado del mundo Nos malmiran bien feo ¿Eh señor productor? ¿Por qué crees que la de Starbucks No va a llegar a este lado del mundo? Porque nos están malmirando Bien horrible Dirán estas señoras ¿Crees tú? Si apenas vienen para tragar ¿Crees que van a tener Para comprar un termo? Eso es lo que ha de pensar Esa gente Por eso no la están mandando De este lado No nos malmiren tan feo Si la ahorramos Y si podemos juntar dinerita O sea si El dinero de este lado del mundo Está de la chingada Los sueldos están por el suelo Hermana Pero de que le echamos El ahorradito Le echamos el ahorradito Oigan y pasando a otro tema Ya dejando de lado Eso de las grandes colaboraciones Que no vamos a poder ver Mi comadre Tellón Tellón esta semana Reveló su nuevo single Titulado Weekend Fin de semana Todo muy bien Le empezó a ir muy bien A mi comadre Tellón Aquí tengo anotado todo Porque no quiero que se me pase nada Pero que creen Que un par de horas Después de haber lanzado Esta nueva canción Mi comadre Tellón Fue acusada Por los internautas coreanos De plagio Uy me fui de nalgas Yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que mi comadre Tellón Plagiando si ella es tan Tan artística Tan talentosa A ver que está pasando Pues resulta que Los internautas El público de allá de Corea La empezaron A criticar Porque esta nueva canción Titulada Weekend Se parecía mucho A el estilo musical De Doja Cat Y empezó a hablarse Dentro de los foros de internet Que supuestamente Esta canción Está demasiado inspirada En el estilo musical De Doja Cat El estilo de esta canción De Tellón Si es muy retro A mi me encantó A mi me encantó La canción Al principio Cuando la escuché Yo dije Ay está muy bonita La canción Está muy moda Está demasiado retro Y no solamente En el concepto Del video musical Sino Los sonidos musicales De esta canción Son demasiado retros Me recordó mucho A los sonidos Y a la base musical De Mago De G-Friend Como que traer de nuevo Esta onda retro Aunque no tiene nada Que ver Mago Con la canción De Tellón Pero me recordó A esto De volver a traerlo Retro de nuevo Traerlo a la escena musical Actual Miren cuando la escuché Si dije Uy está muy rico Como que este sonidito Ya lo he escuchado Pero ni por acá Se me pasó La Doja Cat La verdad Además de que No soy muy fan De Doja Cat La única canción Que me gusta De la Doja Justamente es esa Se hizo Pero mira Ni por acá Ni por acá A mi se me ocurrió Que se parecieran Nada O sea Empiezan los ataques En contra de Tellón Y ya sabes Que allá mis comadres Internautas No solamente Son de ir a decir Oye tu canción Se parece a esta No Son de ir a atacar culeros Son de decir Ay tu no tienes talento Copiona Plagiador Bueno Le llovió A la comadre Tellón Diluvión Le cayó de comentarios Entonces mi comadre Tellón Dijo Ah Muy perritas ustedes Lanzándome No me voy a quedar callada Porque Tellón Es de estas Idols Y señoronas Que no se quedan calladas Y muy bien por ti comadre Tellón Tu no te tienes que aguantar El hate de esa gente A través de la Instagram Puso un mensaje Como de que Si estoy muy delgada Que no estoy comiendo Que si engordo Que debería de estar a dieta Que si hago esto Me critican Que si hago el otro También me critican Basta No me interesa Hay que ser felices No me da igual Mi comadre Les mandó una indirecta Grandísima Y ella Básicamente dijo Ay Hablen Hablen Yo ni el caso Les voy a hacer What Tu dirás Bueno Ahí se quedó No voy viendo hoy Que las chingadas Críticas de la música De allá de Corea Las críticas De la industria musical Que no también Le van tirando mierda Diciendo que si Que se parece A ver Lo que dijeron Los críticos De la música De allá de Corea Es que esta nueva Canción De Tellón Si presenta Mucha influencia Del estilo musical De Doja Cat Que si se parece Mucho a las canciones El consenso De todos estos críticos De la música coreana Termino en que No se puede hablar De plagio Porque no es un plagio Porque no hay Secuencias Y no se como de que Acordes Y como de que Progresiones Que se presten Para un plagio Pero Que definitivamente Esta nueva canción De Tellón Si tiene como que Mucha influencia Que si esta muy inspirada En el estilo musical De Doja Cat Ya cuando leí eso Yo dije ¿Será? Y me puse a escuchar La canción de Tellón Y luego me fui a escuchar La de Doja Cat Y Si hermana Si tiene un pequeño beat Como que La base de la música La melodía Si viene en este mismo sonidito Trae como que El mismo ritmo Ahora Eso no quiere decir Que sea plagio Que es a lo que llegaron En conclusión Los Los críticos Que no se puede hablar de plagio Porque como tal No hay un plagio Sino que únicamente Esta La melodía De la canción de Tellón Esta muy inspirada En este estilo retro Entonces estos críticos Han hablado acerca de como El K-Pop Esta perdiendo la batalla En contra de la originalidad Porque algo que caracterizaba Anteriormente Al K-Pop Era que Presentaban melodías originales Ritmos Muy originales Hacían Lo que Estados Unidos No estaba haciendo Con su música Lo que la industria De nivel mundial No estaba haciendo Con la música Lo estaba haciendo La industria musical De Corea No se hasta que punto Si estoy de acuerdo Con eso Porque ultimamente Si hemos visto Canciones de K-Pop Que pues Nada mas No la dan Muchos internautas Lo que han opinado Es que esta melodía No es la primera vez Que aparece dentro De la industria Tampoco Doja Cat Fue la primera Que sacó esta melodía Que esta melodía retro Viene desde muchos años atrás Y muchos artistas La han sacado La han utilizado Y muchos artistas Actualmente La están trayendo De nuevo a la escena Porque La música retro Los estilos musicales retro Están regresando Están de moda Nuevamente Fusionándose Con los ritmos actuales A mi la canción Me encantó El video musical Esta buenísimo La canción Esta bien buena Me puso de muy buen humor La verdad A mi todo lo que hace Taeyeon Me termina gustando A excepción de dos o tres Canciones que ha lanzado En el pasado Que no han sido mis favoritas Mientras ha surgido Todo esto Alrededor de la canción De Taeyeon Todas las críticas Y todo lo que ha dicho El público de allá De Corea La canción Mira Como espuma Sigue subiendo En las listas musicales De Corea Y en las listas mundiales Ya ha llegado Al número uno De varias listas coreanas Y la canción Sigue sonando La opinión Que cuenta más Es la de los internautas O sea Si cuenta mucho La opinión De un profesional Pero meramente En temas Como profesionales ¿Sabes? Trasladado al terreno De ventas Trasladado al terreno De descargas De la recepción La opinión Que va a contar Es la del público Si al público Le gusta El público La va a comprar Y eso la va a convertir En un éxito Si al público No le gusta Aunque sea innovadora Y sea muy original Y tenga sonidos nuevos Que nunca hayamos escuchado Pero si al público No le gusta Pues ¿Sabes? Se va a quedar ahí Sepultada Son dos puntos de vista Muy válidos Pero muy distintos También porque se evalúa Desde el punto de vista Del público Y del impacto Que va a tener en el público Las ventas Los números unos El éxito medido Desde el punto de vista De la popularidad Y por otro lado El punto de vista De los críticos Profesionales Que hablan de Melodías De portamentos Y de bases Y esas cosas Que evalúan meramente La calidad musical Al final de cuentas Si a ti te gustó Escúchala Si no te gustó Pues no la escuches Oigan y esta semana Los internautas De allá de las grandes coreas Andan muy opinólogas ¿Eh? Porque en un foro en línea Dentro de los grandes Internets coreanos Surgió una publicación Por parte de un fan De SPA Que hizo una serie De bits De fotografías De Karina En el que Le mochó la pela En el que le cortó La pela Y la puso Con la pela cortita Y entonces La subió a este foro Donde Pidió la opinión De la gente De como se veía A Karina Pues esto se hizo Tendencia Dentro de Corea Uno por las opiniones Por parte del público Porque decían Que Karina Es muy bonita Que es muy bella Pero también Generó mucha controversia Por una parte Del público Que ha pedido Que no se haga Este tipo de cosas De opinar De la apariencia De las personas Y justamente Corea está tratando De erradicar Este tipo de comportamientos Y este tipo De comentarios A través de Los foros de internet Y a través de las redes sociales Para no generar Y la idealización De un cuerpo Y para romper Con estos estereotipos De la belleza Dentro del K-pop De cuerpos perfectos O de caras perfectas Todo esto Generó demasiados comentarios Dentro de este Foro en línea Donde afortunadamente La mayoría de comentarios Era positivos Hacia Karina Pasando a otro tema Pues resulta Que el día de Show no Integrante de Monsta X Ha anunciado Que el día 22 de julio Se va A la servicio militar Se convierte En el primero De los integrantes De Monsta X En irse Al servicio militar Ahora Esto empieza A marcar un poco La desfragmentación De Monsta X Y no es como por mala onda Si nos sabemos Dentro de los fandoms De K-pop Masculinos Que cuando empieza Esto de irse Al servicio militar Como que vemos Un poco Como se tambalea El grupo No quiere decir Que ya vaya a llegar A su fin Pero si como Por lo menos Dos o tres años Vamos a estar viendo Si es que los integrantes Se van En la misma temporada Pero si se van Como en el Super Junior Se puede tomar Por ejemplo En muchas cosas Y en el servicio militar Es uno de los casos Que las agencias Normalmente evalúan Porque los integrantes De Super Junior Se fueron a cumplir Con el servicio militar Casi de uno por uno O sea No se fueron En la misma temporada Y esto alargo El tiempo De ver al grupo Incompleto Durante casi Diez años Entonces Justamente Eso es lo que buscan Ahora las agencias De K-pop No repetir Que los idols De un grupo Los integrantes De un grupo Se vayan Por lo menos En la misma temporada De tiempo Por lo menos En el transcurso De los dos años Que se vayan Todos a cumplir Con el servicio militar Para que no se extiendan Los años En el que vamos a ver Sin promociones A todo el grupo Completo Ojalá Esto sea el caso De Monsta X Porque justamente En estos dos últimos años Hemos visto Como Monsta X Se coló A la industria musical Internacional Lo vimos Con una fuerte presencia En Estados Unidos Lo vimos Con fuerte presencia Dentro de la música latina Porque hizo Colaboraciones Con artistas latinos La colaboración Más reciente Que hizo Fue para la película De Bob Esponja Con Snoop Dogg A mi me sorprendió Mucho este anuncio De Showno Porque no me la veía venir Lo cual también Hermanas Quiere decir que El Wongu Próximamente Miren es que Wongu también Está en el mismo Rango de edad Ay no Wongu también A ver si no Ya menos se nos va El Wongu Y nos vamos a quedar Sin brazotes En la K-pop Ay no Pero imagínate Vestido de militar El Wongu Fantasia divina Y ya para terminar Con este video Pues la TSM Entertainment Hay rumores Fuertisimos Dentro de las Internet coreanas De que TSM Entertainment Cerro operaciones Desde el año pasado Y que durante este año Ya la agencia Cerro sus oficinas Sabe de donde Empezaron estos rumores Pero estos rumores Hicieron tendencia Y empezaron a cobrar Mucha fuerza Dentro de los foros De internet de Corea Y dentro de las redes Sociales coreanas Todo esto Lo ha empezado El público de allá De Corea Quienes han dicho Que esta agencia De K-pop Ha cerrado ya Sus operaciones Y que ya no existe más Todos estos rumores Te digo Son rumores Nada de esto Esta confirmado Se esta a la espera De que la agencia Lo confirme O de que La gente encargada De la agencia De un comunicado Para desmentir esto O pues para confirmarlo Si en el transcurso En lo que edito este video Sale un comunicado Se los voy a meter en el video Y si no Revisen la caja De comentarios Si sale algo nuevo En un comentario fijo Se los voy a dejar ahí Para que ustedes lo chequen Pero hasta el momento Son rumores Mucha preocupación Por parte del público Para saber Que va a pasar Con los grupos Y con los artistas Que esta agencia Representaba Porque esta agencia Tenía dos grupos Todavía promocionando Que últimamente No habían sacado Nada nuevo Pero si estaban Dentro del catálogo De promociones activas De la agencia Que eran Sonamo Y que eran Los TRCNG No se como se pronuncie Fíjense En el que Fue una agencia Que se fundó Por allá Del año 2008 Y fue casa De grandes grupos Como por ejemplo Mis comadres De VIP Que terminaron En pleito Con esta agencia También fue casa De otro grupo Femenino Llamado Secret Que también Ya está disuelto Pues mira Desafortunadamente A esta agencia No le ha ido muy bien Que digamos Porque ha tenido Que enfrentar Diversas quejas Oficiales Que estos Idols Han hecho A través De la corte Coreana Uno de los Mazonados Fue lo que sucedió Con VIP Porque se vieron Envueltos En un pleito Legal Bastante fuerte Cuando el grupo Pues decidió Ya no Seguir Trabajando Con la agencia Y se hizo Un pleito De que La agencia Ellos demandaron La agencia También Y bueno Al final Ya no me acuerdo Ni en que Termino ese pedo Te digo que esta agencia Ha tenido que enfrentar Diversos problemas El problema Más reciente Que enfrentaron Fue el año pasado Con un rapero Llamado Sleepy Que puso una queja Ante la corte coreana En contra de esta agencia El público No está tan preocupado Porque la agencia Haya cerrado Sino más bien Está preocupado Por los grupos Que promocionaban Con la agencia Que fue lo que pasó Que fue lo que va a pasar Con todo esto Y pues nada Vamos a estar Al pendiente Te digo Todavía es un rumor Comadre Un rumor Que ya se extendió Hasta este lado Del mundo Primeramente Nada más Era un tema Dentro de los Internautas coreanos Ahorita todo esto También ya llegó A este lado del mundo Y los fans De estos grupos Que promocionaba Esta agencia Pues ya empezaron A preguntar Por sus grupos Porque también son grupos Que se han mantenido Inactivos No se ha sabido Nada de ellos Lo cual Refuerza Todos estos rumores Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden Que pues aquí Estamos subiendo Videa constantemente Síganme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Síganme en Instagram No sean culeras Quiero llegar Quiero llegar a los 100 mil Para que ya Nos busquen las marcas Y nos tomen en serio Por favor Hambrienta de fama La vieja Señor productor Ya por favor Denme un cachotadón Aparte de bruta Que no sabe comprar Hambrienta de fama La señora ¿Para qué? Quiero la validación De la gente allá afuera Jesús y jamás Y pues nada Chingos Nos vemos hasta el próximo video Bye bye Apagan ese chingado foco Señor productor Porque ya estoy sudando Hasta por Donde no se debe sudar Donde no se debe Donde no se debe